¡Suscríbete! Imagínate tanto que nos costó y... Sí, tanto esfuerzo tuyo más que todo. Porque yo con las lavadas que he hecho pues no te ayudaron mucho, pero... Ay, hoy sí, ya lo veo. Acerca. Ya solo nos faltan los últimos retos, que es como las puertas. Pero ya se están haciendo. Sí, ya mandamos las medidas. Gran baile. Y hasta le vinimos a hacer una canaleta aquí porque, ¿sabes? Sí. Que viene el invierno y ese gran aguacero se acumula aquí y se lo puede meter para el corredor. Yo con las puertas, que sé yo, lo tiramos las camitas y ya. ¿Cómo es suficiente? Pero lo que sí me preocupa es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Sabes que el dinero que tenía ahorrado me lo he gastado así pues? Y allí donde estoy ahorita ya el trabajo... Ya se acabó. Ya está terminado. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? No sé ni para dónde agarrar. Y más no, ahora que vamos a estar solos y tenemos que seguir. Por aquí nos falta. Pero, ¿y por qué no vas donde te dio? Pues allá donde nos vas, que es la gran casona. Yo sé que ahí te pueden dar trabajo. Claro, es que me da algo de pena. Ahí se ve que la gente pierde. Pero gana más la necesidad que la pena. Sí. Mirando a ver si logras conseguir algo porque si no... Ya sí vamos a dejar la casita y ya no vamos a hacer nada. No, sí, esto lo vamos a dejar terminado ahí. ¿Vas ir a ver? ¿Sí? Sí. Sí. Voy a ver si voy ahora mismo porque... Igual no ocurre, aunque me da la vergüenza llegar por ahí, pero... Voy a ir a ver. Y mira, aquí te quería decirme... No sé si... ¡No sé si. El atrevimiento ¿Qué deseabas? Yo venía a ver si usted me podía dar trabajo Fíjense que estoy haciendo en mi casita Y como ya me voy a independizar de mi papá Entonces necesito amablarla Por eso quería ver si usted... Fíjate que mal puesto escogido Yo no tengo trabajo porque tengo un montón de trabajadores ya no puedo poner a nadie más. Bueno, es que yo la verdad que sí. Aparte que tengo a mi mujer y saben que tengo que ser responsable de mi hogar. Pero sí, no puedo hacer nada. Tengo muchos trabajadores, no puedo meter gente extra. No, porque yo le trabajaba lo que usted me diera. No importa cómo sea. Bueno. ¿Crees que no te sea? Sí, lo que usted me diga. Yo te puedo dar un lugarcito por aquí. Pero sí vas a trabajar de 6 a 6 en la tarde. ¿Y el pago de cuánto es? Ah, de 5 dólares. ¿Sí te parece? ¿Y vas a ser de lo que se te ponga? ¿De 6 a 6? De 6 a 6. ¿Y 5 dólares? 5 dólares es lo que usted puede ofrecer. Es mayo, por hacerte el favor. ¿Está bueno entonces? Voy a aceptar así, como usted dice. ¿Seguro entonces? Sí, seguro. Lo que sea vas a hacerlo. Lo que sea. Baja, entonces bendito voy a mostrar algo ahí. Baja, todo esto lo voy a necesitar limpio. Toda la maleza que va saliendo de todo alrededor, se lo vas a ir quitando. Si hay una basura también, es más alrededor, no quiero ni una basurita. Más para allá, donde está todo, todo eso, aquí y al otro lado. Y hasta allá también. Todo, todo, todo. Porque necesito todo estar limpito. No necesito, si hay hormigas, yo no sé cómo las vas a espantar, pero que no quiero hormigas, no quiero nada, solo quiero... Y todavía estás pidiendo guantes, te estoy haciendo un favor. Estos trabajos son peligrosos y hay espinas. ¿Pero querés el trabajo o no lo querés? No, sí, sí lo quiero. Yo solo le decía. Ah, ya es más, como ahora no has empezado a las 6, te voy a pagar la mitad de lo que te ofrecí. Estos a 50. Ya es tarde. O si no querés el trabajo, pues entonces, pues entonces... No se preocupen. Mire, cuando la comida como, porque en mi antiguo trabajo, la comida me ha regalado ahí el patrón. O sea, porque se me hace difícil traerlo de mi casa. Te estoy dando el trabajo. Y todavía me está fui a comer. Yo no te voy a dar comida. Si quieres trabajar, vas a traer tu comida. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo comida no te voy a dar. Pero es más, si no querés, ¿también no trabajas? ¿Allá está la salida? No, señora, no, sí voy a trabajar. Desde ahorita me voy a poner a cortar el monte de la grama. Y quiero venir, yo voy a venir de nuevo a ver aquí cómo va trabajando. ¿Entonces trabajas ya? Sí, aquí la voy a esperar. Gracias. Más información www.mesmerism.com 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 ¿Tienes el trabajito ahí? Gracias. Que les vaya muy bien. ¿Quién quiere hacer mañana la comida? ¿Vas a allá? ¿Se cuidan?